A mí me dijo el presidente, el presidente de Colombia Rafael tienes que irte ahora, a otra parte del continente Rafael tienes que irte ahora, a otra parte del continente Doctor López le prometo, que cumpliré su voluntad Creo que con bastante acierto, he cogido a Panamá Creo que con bastante acierto, he cogido a Panamá Hombre yo iba lleno, yo iba lleno de alegría Pero la tristeza, la tristeza vino entonces Es enfermo a Poncho Coti, pedazo del alma mía Es enfermo a Poncho Coti, pedazo del alma mía Fabio Loza no me dijo, cuando me despedía en la puerta Aquí tiene esta tarjeta, para el general Torrijos Aquí tiene esta tarjeta, para el general Torrijos El general es muy sincero, y por eso te lo digo Es el gallo panameño, pa' jugárselo a los gringos Es el gallo panameño, pa' jugárselo a los gringos Hombre yo iba lleno, yo iba lleno de alegría Pero la tristeza, la tristeza vino entonces Es enfermo a Poncho Coti, pedazo del alma mía Es enfermo a Poncho Coti, pedazo del alma mía Les diré en forma sincera, lo que yo pienso hacer allá Pizar juntas las banderas de Colombia y Panamá Pizar juntas las banderas de Colombia y Panamá A Máľamá A Mágu настral que el 니ario Massivo A Mágu laisms mángicos A Mágu latro Teg % A Mágu la壏 A Mágu la member king Gracias.